Este miércoles, en Fanáticos Vlogs. Bienvenidos al segundo avance del equipo que juega en todas las canchas. En minutos, este día se jugó la gran final de Copa Oro entre la anfitriona, la selección de Estados Unidos, que se enfrentará a su similar de Jamaica desde Levi's Stadium. Además, el Barcelona Football Club se midió al Manchester United, todas las incidencias en instantes. Recuerda seguirnos en nuestros medios sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más, en Instagram y en Twitter, arroba Fanáticos 21. Fanáticos Vlogs, lunes a viernes, 9.30 de la noche. Canal 21, tome el control.